Ladies and gentlemen, start your engine! Nothing prepares you for F-Zero, created for the new Super Nintendo Entertainment System. You won't believe the power. You won't believe the control. You won't believe the jumps, the curves, or the feeling you get until you experience it for yourself. Wow, that's fast! F-Zero for the ultimate GeForce, only on the next generation from Nintendo. Now you're racing with power, super power. En el año 1990, la saga debutó en Super Nintendo, su nombre F-Zero, un juego de carreras futuristas que impresionó a todo el mundo, en aquella época por la velocidad que podía llegar en pantalla y demostrando que era un juego de bastante difícil control para superar los diferentes circuitos que se componía, cosa que lo hacía más atractivo y exigente para los jugadores. Sus ventas rondaron los 2.850.000 copias, unas ventas bastante buenas para ser un juego que debutaba. ¡Suscríbete al canal! 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 El siguiente título llegó en 1998, dos años tras el lanzamiento de Nintendo 64, su nombre F-0X. E-Hawk consiguió darle un giro de nuevo a las carreras, imponiéndose a sus competidores. Sus ventas no fueron iguales a la versión de la máquina de 16 bits, con un total de 1.100.000, pero también la diferencia de consolas vendidas entre ellas era bastante grande, 49 millones para Super Nintendo y 33 para Nintendo 64. Música. 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 ser tampoco. Tras el año 2004 no me he vuelto a saber nada de F0, tan solo la aparición del clásico de Super Nintendo en la consola virtual de Wii y la reedición de la Super NES Mini donde F0 era uno de los clásicos de 16 bits. Es el momento perfecto para que Nintendo vuelva a traernos de nuevo la saga, las buenas ventas de Switch superando los 50 millones y las grandes cifras que están obteniendo en venta los videojuegos propios de Nintendo. Es un gran ejemplo que dice ahora si Nintendo. Apuesta de nuevo por F0. Todos sabemos que F0 GX se merecía mucho más. Todos los que confiamos en ese título y nos quedamos realmente impresionados con él e incluso una nueva versión de GX sería suficiente para muchos fans. De la saga que estaríamos contentos porque a día de hoy es F0 GX, no parece de esta generación de GameCube. Un juego que a día de hoy luciría perfectamente. Quizás el silencio de Nintendo durante este tiempo es el que no quiere entorpecer el desarrollo de muchos de esos títulos. Recordemos que hay muchas sagas que ahora mismo están desaparecidas en Switch. Star Fox es otra de las series que necesitan ya un regreso. Metroid sabemos que está en desarrollo. O el mismísimo Donkey Kong que tan solo recuperó su remake de Tropical Freeze de Wii U en esta generación. Pero si hablamos de una saga que necesita regresar si o si por el paso de años que hace que no tenemos ningún título, es F0. Capitán Falcon es tu momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo Calendar , G Víkios La F0 Comité La F0 Comité ZEND� A F0 A SPOLE ENTREto A RECADE A RECADE A RECADE A POShi UMS 6 A RECADE Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sabemos por donde nos puede venir el retorno de estas carreras. Esperamos que en el próximo Direct sea justicia y nos anuncien alguna cosa sobre la saga. Le tenemos muchas ganas. Si os ha gustado este tipo de videos, dejadme un comentario sobre qué opináis del retorno de F-Zero, si lo esperáis. Ya sabéis, dadle a like y suscribiros para más videos. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias por ver el video.